Pedro Sánchez sigue con sus planes iniciales. La Ejecutiva Federal, que parte del partido no reconoce tras la dimisión de 17 de sus miembros, ha propuesto celebrar un Congreso Federal Extraordinario el 12 y 13 de noviembre, precedido de unas primarias entre los militantes el 23 de octubre, para elegir un nuevo secretario general y una nueva dirección. El grupo Afina Sánchez se ha reunido en Ferraz como parte del máximo órgano de dirección del partido, y la intención es la misma que planteó el líder socialista el pasado lunes tras la reunión de la Comisión Permanente de la Ejecutiva Federal, solo que las fechas se adelantan. El lugar de celebrarse el Congreso Federal Extraordinario, en diciembre, se hará en el mes de noviembre. Este sábado el Comité Federal tendría que aprobar la propuesta, y el plazo para la presentación de candidatos para optar a la Secretaría General se abriría desde este día hasta el 11 de octubre para recoger los avales necesarios, para finalmente votar el día 23. La idea de Sánchez de celebrar cuanto antes el Congreso choca con la estrategia de los críticos, que también quieren convocarlo pero después de que se forme gobierno y de la mano de una gestora que tome las riendas del partido. El PSOE está dividido en dos órganos que no se reconoce en legitimidad. La presidenta andaluza Susana Díaz se ha comprometido a coser la brecha del partido y pide que el Congreso se celebre cuando se haya formado gobierno en España. Pero este partido, y sobre todo este país que necesita un PSOE fuerte y cuanto antes, merece tener un debate en profundidad y no a prisa, corriendo, porque alguien no esté pensando que el Congreso tiene que ser bueno para España y para el PSOE, sino para sus propios intereses personales. El máximo órgano del PSOE de Andalucía entre congresos a nivel regional, el Comité Director, establecerá la ruta a seguir de Susana Díaz en el próximo comité del sábado. De momento, el respaldo es unánime a la presidenta andaluza en la crisis abierta.